25. Amor de fieras. Bajaba como el alma al limbo, catacumba de los días donde no había recuerdo de lo humano. Acostumbrado a los gestos de la miseria, a los días escondidos y sin nombre, el andar despreocupado de un adolescente llamaba su atención en el túnel del olvido. El olor de un trabajador cansado le pasaba inadvertido. Intuía con curiosidad la fantasía de besos apasionados en una anciana elegantemente vestida para el baile. Al llegar a casa, 10.45 de la noche, cuatro minutos para comprobar que la puerta está cerrada, veinte minutos arreglándose para la cama, volver a bajar y verificar que la puerta está cerrada. Toda una invitación para otro, para huir al mundo de los sueños, aquel en que nada deja de tener curso. Un vecino escribe al otro lado del mundo, justo al lado suyo. Y un niño corre al colegio creciendo irremediablemente. Un fruterio sonríe contando billetes por la buena cuenta del día y la madre, siendo madre, tiende las sábanas al viento por la mañana en su casa de la montaña. Esa noche, como todas, volvió a su cama. Le encontró dormido. No me esperaste, no me esperaste, como cada noche, no me esperaste. Pero llegó de nuevo la noche, y rompiendo con furia el tiempo recurrente en la interrupción secuencial de su reflejo, y sin permitirle la hora, ni la comprobación, ni sus arreglos, le arrancó la ropa en el umbral de la puerta, ahogó su alma de espuma, luz de un ciego oce, y se encontró por primera vez con ella, aquella que fue infiel a sí misma al dar curso a su deseo. Página 29. La presentida fuga. Soy el viento que se inmiscuye premonitorio entre las pequeñas plumas de un ala. Anuncio fugaz de la mutación de una flor por su esqueje, del salvaje mar que arrastra la plenitud de la nada con su deseo. Soy el que se bate en duelo con tu voz omnipresente, perfumada voz de voces, madera de fresias, en mi ataúd pudriéndose, sin huella ni epitafio, bajo el polvo de un desierto donde el personaje no huye, y se queda en la historia dejándose conocer. ¡Gracias!